Vamos a revisar algo puntual sobre infección urinaria en mujeres, no tanto en hombres, aunque algunas cosas sí pueden servir para evaluar infección urinaria en pacientes varones. Los síntomas son clásicos, urinarios bajos, altos, pero son generales también, constitucionales, malestar general, calofríos, intestinales, sobre todo los vómitos. El examen físico, contrariamente a lo que se aprende, no es PPL, no es punto de orden ureteral positivo. Desde que he empezado a revisar este tema, ya desde la residencia, no he visto ningún libro que diga eso. Ningún libro no, ninguna guía de pielonefritis o de infección urinaria en general. ¿Y por qué? A ver, ¿qué ustedes evalúan en los puntos de orden ureteral? Supuestamente, ¿qué deben evaluar? ¿Qué están explorando? ¿Dolor? O sea, si hay inflamación presente a lo largo de los ureteres. Están explorando ureteres, ok. Y, ¿ustedes creen en esta época que cuando ustedes han buscado puntos de orden ureteral, ¿ustedes han tocado los ureteres cuando ha habido punto de orden ureteral doloroso? Bueno, la mayoría de pacientes son un poco obesos o tienen obesidad central, y es mucho más difícil llegar hasta tocar los ureteres. De repente uno se queda en el tejido subcutáneo, en la parte de la zona. Y, sin embargo, tú has puesto en tu historia, deduzco, que un torneo ureteral positivo. Bueno, sí, 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 le dolía, sí. Claro, tal cual, ¿no? Pero deben ponerse a analizar siempre. Es como que, te pongo el grado extremo, ¿no? Alguien tiene un traumatismo vértebro-medular, se fractura el cuello, una vértebra, y tú quieres examinar signos meningios. Y, obviamente, el paciente va a encontrar resistencia por dolor y fractura, y tú vas a poner rigidez de nuca positiva, ¿no? Entonces, no es dable eso. Es algo similar acá, que, obviamente, el menos extremo, ¿no? Entonces, si yo, teóricamente, antes, antiguamente, efectivamente, que no había hace décadas, años 50, o quizá más o menos, tanto obesidad como la hay ahora, y se podía, efectivamente, explorar los ureteres por el abdomen, y sería válido el tema de los puntos renaluterales. Ahora ya no, ¿no? Y es tal cual por lo que tú mencionas, Catherine, la obesidad, efectivamente. Y para yo querer llegar, ya, aún así, ¿no? Yo quiero, si yo quisiera llegar al ureter, voy a tener que, digamos, que aplicar una fuerza mayor, lo cual, pues, ya le produzca dolor al paciente, pero sin siquiera yo haber llegado en los ureteres, ¿no? Simplemente estoy haciendo presión en la pared abdominal, que le produce dolor. Por eso no es un punto renaluteral como tal, ¿no? Y fuera del tema, que también por lo mismo, por el tema de la obesidad y la mala alimentación, hay una mayor prevalencia de intestino irritable, de síndrome de dolor abdominal funcional, en el cual hay distensión intestinal, y eso también le puede doler al paciente. Puntos renaluterales ya no deben evaluarse para determinar la infección urinaria, ¿no? Y viendo eso, o aplicando eso, o deduciendo eso para el otro signo, que es un puño percusión lumbar positiva. ¿Cuántos puño percusión lumbar positiva bilaterales han encontrado ustedes en algunos pacientes que no tienen fiebre? Pocos, nadie, ¿ninguno? O sea, solamente han encontrado un puño percusión lumbar positiva en alguien que tiene fiebre. No, o sea, bilateral, de ambos lados. Sí he encontrado, pero más asociado, creo que era, o sea, el puño percusión bilateral, pero que sí decían que le dolía, que era positivo. Ah, claro, claro. Pero al final ese no era el diagnóstico porque era más una tensión muscular por una posición de la columna. Claro. Era algo más muscular. Sí, de acuerdo. Pero tú en la historia, ¿cómo lo ponías? Ah, ¿como positivo? Ponías puño percusión lumbar positivo, ¿sí? Y cuando alguien lea, no sé si tú en ese momento, tu historia y encuentre puño percusión lumbar positiva, ¿qué va a imaginarse? ¿Qué va a plantear? ¿Qué diagnóstico va a plantear? Una piel. Una piel de frito. Claro. Pero efectivamente tú has dicho, bueno, has adelantado algo en mi comentario, ¿no? Efectivamente, cuando ustedes golpean o hacen la evaluación de la puño percusión lumbar, golpean efectivamente la musculatura lumbar que puede estar efectivamente contracturada tensionada, dolorosa, no por la pilonefritis, no por una pilonefritis, sino por efectivamente un cuadro osteomuscular a la cabeza, no solamente contractura muscular, sino o tensión muscular, sino lumbar ya mecánica también. Y eso también viene por el tema de la obesidad y la mala postura ahora también. Sin embargo, no es. No es una infección urinaria y no debería ponerse como PPL. Entonces, lo que dicen las guías es lo que está mencionado acá, que es dolor en el ángulo costo vertebral, que es el ángulo de la apófisis espinosa con la costilla, lo cual va y pasea la musculatura lumbar. Y lo único que, digamos, tocas al evaluar eso es el músculo oblicuo, que es más delgado, y teóricamente tocaría hacer riñón por la cara lateral, que si está inflamado por una pilonefritis va a doler, efectivamente. Aunque igual, hay gente, también me ha pasado, y a mí también me ha pasado, o hablo personalmente, yo me toco ese punto un día que tenía un turno feo y he llegado con dolor de espalda y me toco y me duele. Pero es menos probable que la apuña para con su lumbar. Por ejemplo, ahorita no me duele, porque estoy en un domingo que no he trabajado. Pero un día de semana o alguien que hace trabajo de esfuerzo, etcétera, etcétera, puede tener dolor allí. Si usted golpea en esa zona, producirle dolor, pero no es una TPL, por decirlo así, positivo. No ven describirlo así. Sino evaluar esto, si usted tiene sospecha. Y va a ser doloroso, va a ser doloroso. Igual, ¿no? Y obviamente dolor abdominal supracúbico, ¿no? Por inflamación de la vejiga, si es que haya asociado una infección urinaria baja que ha ascendido al riñón. Esta es una revisión de 2006, pero esto no va a cambiar. ¿Cómo diagnostican una bacteriuria asintomática, que no solamente es pielonefritis, sino también una cistitis? Si es alta fiebre y si es baja, estos síntomas, ¿no? Tenemos la cura, disuria, dolor supracúbico, algo que no se pregunta, ¿no? Es el tema del tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Vesical, obviamente, ¿no? Es la sensación de que no vacías completamente la vejiga al ir a orinar. Ya, pero ¿cómo la preguntarías? Porque eso lo tiene que preguntar a la paciente o al paciente. Señor, usted cuando va al baño a orinar, ¿se queda toda la sensación de que tiene que orinar más pero ya no puede? Claro. ¿Cuántas veces han sacado ese dato en un diagnóstico de pielonefritis? ¿O han hecho esa pregunta? Que la conocen, ¿no? Pero les pregunto, ¿no? En la realidad, ¿cuántas veces lo han hecho? Yo dos, hasta ahora. ¿Dos de dos? Sí, dos veces desde cuarto hasta sexto, ¿no? Que he tenido contacto con pacientes. Solo dos veces. Ya, pero no es que hayas tenido pacientes con infección urinaria o sospecha solo dos pacientes. Ah, no. Claro. Porque esa pregunta debe hacerse en todos los pacientes que yo tengo o sospecha o ya tengo un cuadro clínico sugerente de infección urinaria sea alta o baja, ¿no? Entonces, es un tema nuevamente de sistematizarse. Entonces, con eso sospechamos, ¿no? Pero debemos confirmarlo con un examen de orina y un urocultivo, ¿no? Un urocultivo debe ser positivo pero no para dos, más de dos germen, solo para uno. Y algunos hallazgos en el examen de orina, la cabeza piuria o leococituria, bacteriuria también que puede verse en el examen simple, en el examen directo de orina, y nitratos o nitritos o estereas oleococitarias que esto no se usa mucho, ¿no? En la mayoría de hospitales. Gracias.